Hermanos, amén, gloria al Señor, vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa noche y queremos ir al libro de los proverbios, capítulo 5 de la palabra del Señor, amén. Saludamos también a todos los que han llegado esta noche, gloria al Señor, a este solemne momento también que vamos a celebrar una boda aquí de nuestros hermanos, gloria al Señor, amén. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de proverbios, versículo 15, amén. Si usted la encontró, puede decir amén. Y dice la palabra del Señor esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán las fuentes por las calles y sus corrientes de agua por las plazas, sean sólo para ti y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por estar aquí en esta noche delante de tu presencia, Padre. Te pedimos que bendigas este tiempo que tú nos concedes de estar aquí en tu casa. Añade bendición, Señor, a lo que falta. Extiende, oh Dios, tu mano. Atamos las sobras del maligno. Reprendemos al devorador, Padre. Y bendice, Señor, a tu pueblo como tú lo has hecho de una manera especial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse un momentito, un momento ahí. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre esta noche? Amén. La palabra del Señor nos enseña que el matrimonio es un estado de honra y de un alto privilegio delante de Dios. Sea honroso el matrimonio en todo, dice. El pasar a este estado, gloria al Señor de matrimonio, es un estado muy reconocido por Dios. Dios, porque dos personas, varón y hembra, como dice la Biblia, hombre y mujer, decidieron casarse, decidieron unirse. Aleluya. Como dice la palabra, lo que ha unido Dios no puede separarlo el hombre. Amén. Hoy en este tiempo, en este siglo XXI, una sociedad postmodernista, donde ya el matrimonio no es un estado de honra para esta sociedad. Esta sociedad ya no quiere casarse, vive en el momento. Son sociedades que solo viven para satisfacer necesidades y cumplir deseos. Es la sociedad de este tiempo. Donde ya los matrimonios ya no duran. Donde ya no hay pareja que se casen, que se amen, porque no tienen el verdadero amor. El amor que proviene de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Pero que bueno en esta noche estamos aquí. En la casa de la bendición. Como dice, en la casa de pan, en la casa de la misericordia. Que bueno estamos aquí, porque hoy vamos a celebrar también un matrimonio. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Por eso dice el libro de Proverbios, bebe el agua de tu misma cisterna. Bendito el Señor. Hablando de que lo que ha unido Dios no puede separarlo el hombre. Y que cuando una pareja, un hombre y una mujer se casan, ellos tienen que vivir juntos. Que tienen, aleluya, ahora que fundamentar su matrimonio en la roca que es Cristo. Y que ahora que tienen el agua de la vida que entró a sus corazones. Y en su corazón hay una fuente de agua. Ellos tienen que beber el agua, dice. El agua de tu misma cisterna. En donde el hombre encontrará el sosiego, la alegría, la compañía. Que saciará muchas veces, aleluya, lo que el hombre necesita. Porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Necesita a su compañera. Necesita a su compañero también la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿en dónde tienen que encontrar el hombre? Aleluya. El agua. ¿En dónde va a encontrar la compañía, el calor, el amor de su pareja en su esposa? De la misma manera la mujer en su esposo. Por eso dice la palabra, bebe el agua de tu misma cisterna. No vas a ir a beber el agua de otra cisterna, a buscar otra mujer. Amén. Porque hay hombres que buscan otra mujer. Y mujeres que buscan otro hombre. No, usted no va a ir a buscar otra cisterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para eso usted se casó con su esposa. ¿Cuántos alaban su nombre? El buscar otra mujer, eso es adulterio. Si un hombre se separa de su esposa y se junta con otra mujer, ese hombre adultera. Y el adulterio es un pecado de muerte. Causa de la destrucción de la sociedad, de esta sociedad postmodernista. Una sociedad donde ya no hay matrimonios. Ya no hay valores. El hombre determina los principios y los valores. Es el hombre la medida de todas las cosas. El hombre define qué bueno y qué malo en su cultura, en su manera de pensar. Mire, por eso es una sociedad descarriada, degenerada, corrompida. Mire lo que dice en Proverbio, capítulo 6, en el verso 32. Más el que comete adulterio. Mire. Más el que comete adulterio. ¿Quién es el que comete adulterio? El que está casado y teniendo su esposa. Se une a otra mujer. Y la mujer casada dejando a su esposo se une con otro hombre. El que comete adulterio es falto de qué? De entendimiento. No tienen tan cegado. Es necio el pecado. Lo embrutece al hombre. Lo bestializa. Sí, pero ese hombre es doctor. Es doctor, ¿no? Ese hombre es ingeniero. Ese hombre es licenciado en administración. En marketing. ¿No? ¿Y de qué vale que tenga ese conocimiento humano? Cuando el pecado lo ha cegado y lo vuelve peor que un animal. Porque no respeta ni siquiera el hijo y el vientre. Le quita la vida. Porque mucha pareja comete un aborto para tapar su pecado. El aborto es un pecado que Dios aborrece. Abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma. Su alma se corrompe. Mire. Corrompe el alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. El adultero, aleluya, creará heridas en el corazón de su esposa. De sus hijos. Y luego ¿qué vendrá? La vergüenza. Terminará en vergüenza. Aún la gente dirá. Mira. Ese hombre ha dejado a su mujer y se ha metido con otro. Con otra mujer. Esa mujer ha dejado a su marido y se ha metido con otro. Con otro hombre. Y la gente sabe. Y los hijos sufren. Y le hacen. Se producen heridas en el alma. En el corazón. Y esos hijos crecen con resentimiento. Con rencor. A su padre. A su madre. Por todo lo que hicieron. Alabado el nombre de Jesús. Herida. Vergüenza hallará. Y su ofrenda nunca será borrada. Su vergüenza. No va a ser borrada. Cargará el yugo del pecado. El yugo de la maldición. Porque no será bendecido. El hombre que tal hace hermano. Miren. Por eso el matrimonio es algo muy serio. El matrimonio es de vital importancia. Por eso hay que orar. Hay que pedir la voluntad de Dios. Hay que seguir los preceptos. Los pasos que Dios establece en su palabra. No es casarse y luego separarse. Como hoy en esta sociedad. Los matrimonios vuelvo a decir. Ya no duran. Herida. Vergüenza hallará. Su afrenda nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre. ¿Cuántos hombres se llenan de celo? ¿Y cuántas mujeres? El Perú es uno de los países del más alto índice de feminicidio. Cantidad de mujeres mueren en manos de hombres llenos de celos. Mujeres que matan a su marido también llenos de celos. Mujeres que matan a sus hijos llenos de celos. Por eso dice. Porque los celos son el furor del hombre. Y no perdonará en el día de la venganza. Acá llegó hace unos días un hombre. Que quería matar a su esposa. La mato decía. La mato. Ahora la mato. Me lo trajeron aquí en una noche hermano. Y le hice entender que él no puede quitar la vida. Que él no puede matar. Claro había ahí un problema de infidelidad. La mujer se fue con otro hombre. Iban a viajar a otro país. Y él dijo. No yo la mato primero. La mato. Y si el hombre se muere. Lo mato a los dos. Y me pudro en el urigancho. Le decía. ¿Qué importa? Le dijo. No. Ese no es el camino. Le dije. Tú tienes que dejarle a Dios. Tú tienes por quien vivir. Tus hijos. Por tus hijos. Por tus hijos lucha. Por tus hijos. Sal adelante. Agárrate de Dios. Tu pecado te alcanzó. Pero la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios te alcanza también esta noche. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. No aceptará ningún rescate. Ni querá perdonar. Aunque multipliquen los dones. Cuando llega el momento hermano. Esta es una sociedad donde se están cometiendo crímenes. Atroces hermano. Por eso dice el proverbista en el capítulo 5. En el verso 15. Bebe el agua de tu misma cisterna. Cisterna. Amén. Dice. El verso 18. Sea bendito tu manantial. Bendito tu manantial. Tu matrimonio. Sea bendecido tu hogar. En la santidad. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de qué. De tu juventud. ¿Se alegra usted con la mujer de su juventud? Ya no. No, ya no. Ya no. Y ahora si ya le ha salido la cana a mi esposa. Ya se está rugando. Ya mira. Parecía una Barbie. Ahora es una bárbara. Ya, pero que vas a hacer todo el mundo. Pero que dice. Alégrate con la mujer de tu juventud. Cuando la conociste, Señor. Yo conocí a mi esposa a los 15 años. Cuando ella llegó al templo. Ella se convirtió. Justo en su cumpleaños se convirtió. Claro, yo estaba ahí ya. No es que yo le eché el ojo ahí mismo, no. No, sino que yo vi cuando llegó ella. Y esta hermana. Y ahí se convirtió. Y ahí ella permaneció. Desde los 15 yo lo conozco. Yo tenía 17. Hoy tengo 52. Mi esposa tiene 50. 50 ya. Ya no tiene cuenta. Vamos a cumplir 32 años de matrimonio. Y parece que me casé ayer. ¿Está escuchando, Ángel? Ángel está calladito. ¿No alaba a Dios ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Ha pasado 32 años, mire. Como que me casé ayer. Igualito. Claro que ella ya no está como de una quinceañera, ¿no? Ahora está más bonita todavía. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Pero se da cuenta que el amor no se envejece. ¿Están escuchándolo, hermanos? Un poco antiguos aquí. Están medio calladitos ahí. El amor no se envejece. El amor nunca deja de ser. El amor más bien se perfecciona. ¿Están escuchando, hermanos? Bueno, algunas son solteras. No saben todavía qué es esto. Algún día experimentarán, pues. Se están perdiendo la bendición de Jehová. ¿Cuánto alaba en el nombre del Señor? Pero el amor no se envejece. El amor no le sale cana. El amor se perfecciona. El amor se afirma. Más bien, el amor crece en madurez. Y eso lleva, ¿qué? A una perfección. A una relación tan hermosa entre un hombre y una mujer. Porque ese matrimonio está fundado en la roca que es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Alabado en su nombre. Por eso dice, sea bendito tu manantial, pues. Tu matrimonio es bendecido. Qué bonito decir, soy casado. Qué bonito, ¿no? Yo cuando trabajaba bien joven, trabajé. Y yo llegaba siempre decía, casado, yo soy casado. Y siempre hablaba de mi matrimonio, de mi esposa. A mis alumnos en la escuela, cuando yo enseñaba, en ese tiempo le enseñaba civismo, en quinto año, en secundaria. Y cuando tocábamos el tema del matrimonio, yo enseñaba el matrimonio. Y hablaba de los requisitos de fondo y de forma. Y yo explicaba ya, yo era especialista ahí. Y cuando hablaba de los requisitos de fondo, hermano, yo comenzaba a llorar, tanto lloraba. Y nosotros le decía, este profesor, ¿usted por qué llora? O seguro sufre en su matrimonio. Porque la gente llora de dolor, pero nosotros lloramos de felicidad. ¿Cuántos hablaban en nombre del Señor? Y yo le contaba esto a mis colegas. Mis colegas decían, yo quiero conocer a tu esposa, me decían. Y un día fueron a ver a mi esposa. A conocerla. ¿Esa mujer es de la tierra o de otro planeta? Me decían. No, le digo. Ella es de aquí, de la tierra, pero somos del cielo nosotros. Porque somos aves de paz. Porque yo le decía, que yo cuando llego a la casa de trabajar, yo trabajaba todo el día. Y mi esposa me esperaba con mi comida calientita, con mi cafecito. Me esperaba ahí, todo bien ordenadito, con su agilismo. Todo, todo me atendía. Me ayudaba a descambiarme. Yo llegaba cansado todo el día. Trabajaba de 7 a 7. Imagínate. Parado, hablando. Por más de 20 años. Esto no es así de ayer, por si acaso. Señor, reprenda Satanás. ¿Cuánto hablaba en nombre de Jesús? Y mi esposa me ayudaba ahí. A veces también me ayudaba, ¿no? Me ayudaba en todo. Y a veces, cuando vivimos ahí en el Cerrito Feliz, no había aire, pero usted sabe que era, faltaba un cigio. Y mi esposa ya se hacía de ventiladora, todo, hermano. Me echaba aire, todo. Y yo comía, me acompañaba, me decía, ¿quieres más? Me atendía. Con qué amor. Mire, así también atienden ustedes a su esposo, ¿no? Hay hermanas que se han quedado bocas cerradas. Nadie dijo amén. Y a veces yo tenía intervalos de tiempo libre y yo me iba, pues, a veces a almorzar, porque yo vivía cerca, trabajaba aquí por Vía Flores y yo vivía en el paradero 14 de Vice. Y yo tomaba un taxi y me iba. Le dije, espérame, caballero, 10 minutos. Llegaba mi esposa, le decía, estoy llegando para almorzar. Mi esposa me decía, ya, estaba todo servidito. Yo comía, después mi esposa ya por el techo ya me saludaba, me mandaba besitos volados y el taxista decía, ¿qué es esa mujer? Ah, me miraba, se me ahorraron. Es mi esposa, le decía, sin vergüenza. Ahí comenzaba a predicarle yo, yo no soy adúltero como tú, le decía. Y Juan, Juan, le daba todo el... Me dijo, ya no te quiero llevar a la próxima, me dijo. Porque hermano, cuando uno tiene a Cristo, hermano, el matrimonio tiene una armonía. Habrá tempestades, porque el matrimonio es como una barca que va en el mar. Y no todo va a ser bonanza, bonanza, ¿sí o no? Momento, se levanta un huracán. ¿Está escuchando, ángel? Cae un trueno. ¿Sí o no? Y viene una marea. Ya, pero ahí está el Señor, pues. El Señor lo va llevando a la barca hasta que llega, ¿no? como dice esa alabanza que usted canta, paz en la tormenta. Amén. Dígale a quien está a su lado, hay paz en la tormenta, dígale. Hay paz. Si Cristo está en nuestra vida, la tormenta pasará, pues. El huracán pasará, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Sí. Sea bendito tu manantiala, tu matrimonio. Mire, y alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate con tu esposo, ya no es el joven, ¿no? El joven de 25 años, ¿no? Ya como tú lo conocías, como una hermanita me dijo, pastor, un día me dijo una ancianita, pastor, mi esposo era como Charlie Atlas, me dijo, yo no sé quién escuchaba su nombre, es Charlie Atlas, era un físico culturista. Pero ahora, ella le llevaba a su esposo, agarrado su manito, porque el esposo ya era más anciano, pero ella me decía, usted no lo conocía, mi esposo era un hombre, era tremendo, me decía, había un caballero, me contaba la hermana, daba testimonio de su esposo, pero ella, yo ahora amo a mi viejito, aunque lo llevaba de la manito, mira, ¿cuántos hablaban su nombre? Por eso dice, alégrate con la mujer de tu juventud, ¿qué dice hermano? ¿se alegran ustedes o no? Alégrate con la mujer de tu juventud, ya está allá, ha pasado los años, pero tienes que alegrarte con ella, aunque no tiene dientes, póngale su diente pues, a veces se cae el diente, hay que ponerlo pues, ¿cuánto alaba en el nombre del Señor? ¿alaba Jesucristo? Alégrate con la mujer de tu juventud, que lindo hermano, como sierva amada, mire, la esposa, ¿no? Una sierva amada, amala, considerala, respeta, amén, que bonito es eso hermano, cuando llegan a la vejez, y se siguen amando, y siguen juntos, y no los ve ahora, yo a veces estoy caminando, y veo una parejita de ancianos, tomado la mano, ¿cómo se ayudan los dos? Se apoyan hermano, se apoyan los dos, se ayudan, los dos tomados, la manito avanza, se cuidan, ¿sí o no? Y ancianito ya, y luego como que caminan juntos, y se sostienen, ¿sí o no? Cuando uno se va a caer, el otro lo agarra ahí, están ahí, pero avanzan, ¿cuánto alaban el nombre del Señor? Ese es el amor, ese es el matrimonio hermana, alégrate ya con tu viejito, pues ya no está tan joven, ahora está todo canocito, ya gózate pues, alégrate, ¿cuánto alaban su nombre? Dice, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, graciosa, casela, sus caricias te satisfagan, en todo tiempo hermano, que lindo, que una pareja, no deben, ambos, no deben negarse, deben expresar, su amor, que lindo expresar, lo que siente, ¿no? decirse que se aman, que bonito decir, no yo te amo, tú me amas, nosotros nos amamos, y nos mimamos, no se llamame, mimo, mimo, ahí nos acordamos de la, de la vocales hermano, ¿cuánto alaban el nombre del Señor? pero que bonito es la expresión, porque eso es la demostración del amor, ¿cómo usted demuestra que ama? porque usted lo expresa, usted lo demuestra, el amor, es dar, antes, que recibir, amén, ¿cuánto dicen amén? sus caricias, te satisfagan en todo tiempo, porque no se deben negar, y qué lindo que se expresa en el amor, ¿no? una parejita, ya que caminan juntos, ahora que están casaditos, ¿sí o no? Ahora que se casa, bueno, ya se casó, el hermano Ángel se casó ahora en la tarde, ¿no? ya se casó ya en la municipalidad de San Juan del Urigancho, ahí se casaron, ¿no? Ya después de aquí ya, de esta ceremonia, y ahora, ahora va a venir Ángel ya, tomado la mano de su esposa, ¿sí o no? Antes él venía por el lado derecho, ella venía por el izquierdo, pero ahora ya van a entrar juntos, tomado la mano, ¿cuántos se gozan por eso? Van al mercado, tomado la manito también, ¿sí o no? Los dos juntos ahora, ¿cuántos alaban el nombre de ahí? Se cuidan el uno al otro, se expresan su amor, ¿amén? No el hombre camina adelante, hermano, hay hombres que caminan adelante, así como, como, como capatazes, hermano, ¿no? Entonces el hombre va adelante, la esposa viene atrás, no, el hombre va, ya le dice todavía, yo voy a caminar a cinco metros, no te vayas a pasar, la distancia de cinco metros, le dice a su esposa, eso no es así, ahora caminan juntos, ahora la esposa, suben al ómnibus, tú le ayudas a subir, ahora le ayudas a bajar, ¿sí o no? ¿está escuchando Ángel? ¿cuánto alaban en nombre del Señor? Alaba el que vive para siempre, a su nombre, y en su amor, recréate siempre, miren, es un recreo, la manifestación del amor, la relación sexual, dentro del matrimonio, es bendecida, es un acto, una relación sexual, es un acto de la sexualidad, y una demostración del amor, de una pareja, y eso, en el matrimonio, es bendecido, y eso hace bien a la pareja, los une, eso, gloria al Señor, les trae bendición, al esposo y la esposa, pero dentro de qué, del matrimonio, fuera el matrimonio, es una, maldición, hermano, ¿cuántos alaban su nombre? ¿puede alabar el nombre de Jesús? ¡Alabado sea el nombre del Señor! Dice la palabra del Señor, alabado su nombre, allá, en el libro, de Proverbios, capítulo 18, en el verso 22, de la palabra, dice, el que haya esposa, el que haya esposa, amén, haya el bien, mire, y alcanza, la benevolencia, de Jehová, en la versión latinoamericana, dice, el que haya esposa, y el bien también, pero, completa, su felicidad, dice la versión latinoamericana, completa su felicidad, y qué lindo, es haber encontrado su esposa, haber encontrado su esposo, y completar, ¿qué? su felicidad, hermano, porque se completa, la felicidad, entre un hombre, y una mujer, que se casan, en la voluntad de Dios, pasame, así que vamos a ponernos de pie, un momento, un momento, nos ponemos de pie, vamos a hacer una oración, aleluya, ahí con sus ojos cerrados, su corazón abierto, vamos a decir al Señor, en esta hora, ahí con sus ojos cerrados, y su corazón abierto, qué lindo, cierre sus ojos, su momento, si usted está pasando, por conflicto, por momentos difíciles, en su vida, el Señor te dice, yo puedo traer paz, en medio de la tormenta, de repente, tu hogar, tu matrimonio, tu propia vida, como joven, como joven, varón y mujer, de repente, tu matrimonio, ha llegado a un punto, en que no hay, han perdido la unidad, la comprensión, y hay situaciones, con los hijos, ahí con sus ojos cerrados, su corazón abierto, el Señor, te está diciendo, esta noche, yo te puedo ayudar, yo puedo hacer, una obra grande, y el Señor, te dice, yo estoy aquí, para ayudarte, y le está tocando, la puerta, de tu corazón, Apocalipsis 3.20, dice, yo estoy, a la puerta, de tu corazón, si tú me abres, yo entraré, y ahí donde está, con sus ojos cerrados, su corazón abierto, si usted necesita, que el Príncipe de Paz, entre, entre a su hogar, a su vida, levante, su mano ahí, cierra tus ojos, no esté mirando, a ningún lado, levanta tu mano derecha, y dile Señor, yo quiero, que tú entres, a mi hogar, a mi hogar, Dios bendiga, esas manos levantadas, Dios bendiga, esas manos levantadas, y con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, dile al Señor, esta noche, repite la oración, dile, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, en esta noche, te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón, si en algo te fallé, si alguna cosa indebida hice, perdóname, límpiame con tu sangre, lávame, de toda maldad, y de todo pecado, ayúdame Señor, yo quiero, serte fiel, entra en mi hogar, lleva adelante, mi familia, lleva adelante, mi matrimonio, lleva adelante, mi vida, que está en medio de su sobra, trae paz, príncipe de paz, toma el control total, en el nombre de Jesús, te recibo, como mi Señor, y mi Salvador, y Dios bendiga, tu vida, que llegaste esta noche, bendiga cada matrimonio, bendiga cada hogar, bendiga a los hijos, de cada uno de ustedes, aunque no están aquí esta noche, pero un día estarán, un día también ellos se casarán, y lo veremos a ellos realizar, porque es tu promesa, gracias, por cada vida que has traído, por cada familia que está aquí, añade bendición esta noche, en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, Amén. y vamos cantando, una alabanza, y le vamos a decir al Señor, con todo nuestro corazón, le decimos al Señor, unidos, unidos, en tu nombre, unidos, esta alabanza que habla, de la unidad, de la familia, del amor, en el hogar, en el hogar, aleluya, unidos, unidos, en tu nombre, unidos, 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 y para siempre, unidos, unidos, y unidos, siempre unidos, y tomados, de la mano, iremos, por el mundo, hablando, de Dios, y la gloria, es del Señor, y así, resplandecerá, y todo, el mundo, sabrá, que mi hogar, es de Dios, a ver si lo cantamos, con el coro otra vez, amén, unidos, unidos, en tu nombre, unidos, 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 y para siempre, unidos, que lindo, y unidos, si puede levantar, sus manos, unidos, y tomados, de la mano, iremos, por el mundo, hablando, de Dios, y la gloria, es del Señor, y así, resplandecerá, y todo, el mundo, sabrá, dígalo conmigo, que mi hogar, es de Dios, porque no lo dice conmigo, y todo, y todo, el mundo, el mundo, sabrá, que mi hogar, es de Dios, a ver si todos levantamos nuestras manos, levanten sus manitos, levanten sus manitos ahí, por fe, y le decimos, y todo, el mundo, sabrá, que mi hogar, es de Dios, que lindo, a su nombre, al nombre de Cristo, un aplauso, al que vive, para siempre, vamos a dejar esta parte, al pastor Nicandro, Nicandro Rosales, para que, en esta parte, ya, de luego, de esta parte importante, vamos a entrar ya, a la ceremonia, de matrimonio, de nuestro hermano Ángel, y nuestra hermana, Cintia, hermano, amén, gloria al Señor, Dios lo bendiga más, hermanos, el Señor lo bendiga más, que lindo, que lindo,